Y tienen los votos, los puyabotones, claro que lo tienen. Pero quiero un argumento serio. Quiero un argumento serio de los diputados de Nueva Gidez. Que no se olviden que la gente está pensando en los 14.500 dólares asignados y la contratación de personal sin capacidad. ¿Saben qué pasa? Ellos pueden derrogar la ley, pero tienen que explicar por qué están derogando una ley que va a traer muerte a la gente. No es el oro. No vean a la gente el oro, oro. Eso es muerte. El cianuro va a contaminar las aguas. Toda la zona donde supuestamente está el oro, la explotación, todo viene para abajo. Porque es en las zonas altas, todo viene para abajo. Contaminar el río Lempo. Contaminar todos los ríos. Todos los ríos, quebradas y lagunitas. Solo fíjense lo interesante cuando yo les explicaba lo del bajo Lempo. Lo de Monsanto. Comenzaron en complicidad con gobiernos corruptos a enterrar los barriles de químicos, producto de precisamente de la producción de agroquímicos. ¿Qué es lo que está pasando? Años después, la gente está muriendo de insuficiencia renal. Porque no es inmediato. ¿Quién va a responderle a la familia? ¿Quién va a responderle al campesino? ¿O a los trabajadores? Pues nadie. No le importa al gobierno. Es más, los despide. Los persigue. Eso es lo que está pasando. La publicidad puede convencer a cualquiera. La publicidad puede convencer de cualquier refresco, carbonatado, es bueno y es malo para la salud. La publicidad le puede convencer de comerse la mejor hamburguesa. La publicidad es para vender. Eso es. Entonces, debemos de ser nosotros capaces de diferenciar los buenos y los malos. Claro. Pueden hacer una campaña contra mí de odio. Pueden hacer contra mí una campaña todos los días, atacándome. Pero demuéstrenme qué daño yo le he hecho al Salvador. Demuéstrenme. Si soy corrupto, pues demuéstrenme. ¿O qué daño le he hecho yo a usted? ¿Como para que me ataquen de manera visceral? No. Y estoy listo para cualquier ataque. Pero voy a seguir defendiendo la vida futura de las generaciones ferianas. Así es. Esos son los revolucionarios coherentes. Di mi voto contra la minería y voy a seguir defendiendo este proyecto. Un proyecto de muerte no va a tener respaldo en mi persona. Ni en mi partido. Así es sencillo. Y la gente está consciente. El llamado de la iglesia es claro. El llamado de los obispos, no solo del arzobispo, de todos los obispos. Y yo llamo, pues, a los pastores que se pronuncien. Están callados. Pronúncese a los pastores. Hablen. No tengan miedo. Dios detesta a los cobardes. Pronúncese por la vida. Pastoreen a su gente. Defiendan la vida de su gente. Defiendan el agua de sus ovejitas, de sus siervos. Defiendan. Eso nos va a tocar. Valientemente. Dios ama al valiente. Claro, es que el problema es que únicamente ves una posibilidad. Cuando ya tienes encima el mundo. Cuando uno está endeudado, lo que busca es cualquier respuesta. Pero no ves, más allá de las perspectivas tuyas, porque no hablas con la gente para ver qué posibilidades existen. Nuestro país es agrícola. Fue el mayor, de los mayores, digamos, exportadores de café durante un tiempo. Solo Brasil no superó. Éramos los mayores exportadores de café. Un país que te produce buena calidad de productos. ¿Por qué razón entonces no buscaba alternativas? Alternativas viables. Agrícolas. La agroindustria. La aplicación misma de tecnología, ¿no? Pero no ves más allá. Querer las cosas rápidas para resolver un problema que se ha venido acumulando por año. Que es la deuda. Están despidiendo gente. Tienen que darle sus indignaciones. ¿Dónde está el dinero? Entonces, por eso, recurren a cosas rápidas. La minería. No. Eso destruye el país. ¿Cómo vas a sacar a la gente de los lugares donde está el oro? ¿Cómo vas a extraer el oro? Es con cianuro. Con químicos. Con utilización de agua. ¿Cuánto gasta durante una hora una empresa lo que una familia gasta en 20 años? Y para sacar todo lo que se dice, necesitas miles de miles de miles de millones de litros de agua. No hay capacidad en el país para soportar este tipo de explotación. Entonces, claro, en tu ambiente, ¿verdad? Estás perceptivo. Tú crees que todo es posible, pero no todo es posible. No todo es posible. La posibilidad que tenemos es cuidar el agua. Cuidar el agua. Aún muchas cosas están contaminadas. En el bajo lento están contaminadas. La gente está sufriendo de insuficiencia renal por estar consumiendo agua contaminada. Mucha gente está muriendo. Lentamente está muriendo. ¿Qué se hace? Nada. Entonces, claro, yo por lo menos quiero una generación futura de hijos y nietos que tengan un buen ambiente. No que vayan a recibir situaciones como en África y otros países destruidos completamente el ambiente. Contaminados. Niños con malformaciones. Con problemas serios de salud. En los riñones, en el hígado, en el vaso. Vamos a Guatemala. Vamos a Honduras, donde están los casos terribles de comunidades pobres. Que después del abandono de las minerías, ahí está la gente sufriendo. ¿Quién se hace cargo? Nadie. Nadie. Porque este gobierno no va a ser eterno. Los que van a heredar los problemas son los gobiernos que vienen. Ese es el asunto. El presidente también manifestaba, lo ponía de ejemplos, algunos países europeos. Los cuales él mencionaba que sí hacían uso de la minería y conservaban también esos matos. Para que me digan un país europeo que explota minas en sus países. Si la mayoría de países europeos lo que hacen es saquear las reservas de los países africanos y latinoamericanos. Y le puedo poner ejemplo. Bélgica explotó por años el coltán, los diamantes y otros, digamos, minerales en la República Democrática del Congo. Fue colonia del Congo. Si no lean las atrocidades de Leopoldo II, un criminal, un criminal de guerra. Leopoldo II asesinó miles de miles de congoleños que se oponían a este tipo. Ejemplo, Patriz Lumumba. Lean la historia de Patriz Lumumba en África. Lo asesinaron, lo disolvieron en ácido por oponerse precisamente a estas prácticas. Tomás Sancara, Agostino Neto, Robert Mugabe, Nelson Mandela. Férreos opositores a la minería. Por esa razón, fueron perseguidos, asesinados e encarcelados. No es por otras cosas. Claro, la propaganda occidental proimperialista los criminalizaba. Ahí está el resultado. Y si no veamos en el 1932 por qué la gente se levantó. Porque le quitaban sus tierras para producir añil que también dañó la tierra en nuestro país. Es decir, la historia no se equivoca. Gobiernos van, gobiernos vienen. La minería metálica lo que te deja es destrucción. Claro. No podemos compararnos con países enormes. Como China, la India, Canadá, Australia. Pero ahí hay desiertos. Y la mayoría de minerales los extraen del desierto, como en el caso de Chile. El cobre desértico. De ahí sacan el cobre. Pero dígame usted en El Salvador, 20.000 kilómetros cuadrados, porque nos han quitado toda una gran parte de los hondureños. Ajá. Dígame una zona desértica de El Salvador. No existe. Es que la gente se va a defender el agua. La gente va a defender la vida. Por eso es la persecución contra la gente de Santa Marta. La gente que... Y yo felicito a la gente y los animo a que sigamos luchando. Que sigamos luchando. Porque precisamente las comunidades organizadas son las que saben. Son las que saben. Claro, hay algunos, como te digo, mercenarios de las comunicaciones. Gente que no tiene perdón de Dios. Que están acusando a los defensores del medio ambiente de otras cosas, ¿no? Yo llamo a El Salvador a defender esto. A defender el agua, la vida, la naturaleza, el aire. Porque no se trata de pan para hoy y hambre para mañana. Es ser responsable. Llamo a la responsabilidad. Y ojalá, pues, no comiencen a querer hacer de esto una campaña en contra. Una campaña de persecución en contra. Ojalá no lo vayan a hacer. Porque esto es la defensa de la vida. Claro, hay alternativas. Y permítame un segundo. Nosotros presentamos nuestro plan de gobierno. Aquí está. Caminemos juntos. El único plan de gobierno que se presentó durante la campaña. Y aquí aparece, dentro de nuestras propuestas, porque no vamos a hablar en contra, ¿eh? El medio ambiente y cambio climático. Y aquí aparece prácticamente cuáles son las propuestas. Garantizar el derecho humano al agua en calidad y cantidad necesarios para el desarrollo humano, la protección de los bienes hídricos y su no privatización. Aquí está. Actualizar la normativa sobre la gestión de riesgo, prevención de desastres y la reducción de vulnerabilidad del país. Asegurar la capacidad de resiliencia de los ecosistemas del país. ¿Qué es resiliencia? La capacidad de adaptarse, de mejorarse, de engobarse. Entonces, ¿qué significa? De que nuestro país tiene posibilidades de explotación turística, de mejorar la calidad de los bosques, producir oxígeno, como lo hace Costa Rica. Es decir, ¿dónde está entonces la famosa frase aquella de cambio de deuda por naturaleza a través de un préstamo? ¿Por qué no se hace de esa manera? ¿Por qué no se hace recuperando bosques, recuperando ríos, recuperando posibilidades? Entonces, eso es lo que debemos de hacer, entregar un país más reforestado, con ríos menos contaminados, con lagunas y lagos menos contaminados. Somos un país pequeño. Entonces, ¿qué significa? Que hay que entrar en un proceso de educación ambiental, de protección ambiental. Claro, lo vuelvo a repetir, gobiernos van, gobiernos vienen. El que va a ir a dar el problema es el que viene más adelante.